La Procuraduría Federal del Consumidor ha suspendido a tres establecimientos durante el operativo de fiestas patrias por no tener los precios a la vista y no respetar las promociones, informó su titular José Antonio Nevarez Herbera. Comentó que este operativo inició el pasado 8 de septiembre y concluye el 15 de este mes y se han realizado 15 verificaciones en diversos comercios de la ciudad. Hoy vamos a estar con el operativo de preciadores, con el tema de ambulantes, vigilando estos comercios semifijos y ambulantes que se dan con venta de banderitas y artículos alusivos a las fiestas patrias y vamos a proseguir con esto. Esperamos hasta el momento, tenemos una buena respuesta por parte de los comercios y esperamos poder terminar esto con mejores números que el año pasado. Indicó que lo que va de este operativo se han verificado tres bares, dos restaurantes, seis tiendas departamentales y de autoservicio. Cualquier irregularidad se puede denunciar al 0-800-468-8722, el teléfono de la delegación aquí en Yucatán que es el 923-2323, ahí estamos a las órdenes y además de las denuncias también estamos recibiendo quejas de cualquier persona que compre un artículo durante esta temporada, pueden acudir con nosotros para poder poner la queja correspondiente. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.